Hola, hola amigas y amigos de YouTube Como pueden ver Estamos en la habitación de Abby Que aún no está completamente lista Pero les quise mostrar Lo que ya tenemos listo Bueno, empecemos por aquí Que es un pequeño Calendario del 2010 Y lo tengo en la entrada Porque Pues cuando uno Tiene un bebé chiquito Como que uno ve el tiempo, ¿no? Todo el tiempo Las fechas, las citas Y es bien importante tenerlo a la mano Pueden ver esta Como sticker Que pusimos alrededor del cuarto Está pintado de rosa Es rosa y blanco Y la mitad tiene el sticker Por ahí pueden ver Mi maleta para el hospital La que aún no está lista La que les voy a hacer El video más adelante Por aquí pueden ver Una pequeña repisa Donde tengo algunas de las cosas Que ya van a necesitar Como por ejemplo Algunos outfits Que ya le tengo listos Pueden ver este Un vestidito Y así cosas Para el frío Verá, los pantalones Están en la parte de adentro Ya listos para ponérselos Nada más Ya para cambiarla Aquí hay otros en esta parte Aún no he terminado Completamente de arreglar Aquí está la changing table Que está súper ocupada Como pueden ver Aquí tengo esta ropa Que aún no he terminado De arreglar Y unos pequeños juguetitos Su maleta Su Su pañalera La tengo ya lista Como pueden ver En esta Habré en otro video De que es lo que tengo adentro Y le puse Esta Su majita Para que se vea curiosa Puse esta la changing table Es donde la voy a cambiar De pañal Y de lo que tenga que cambiarse Por allí pueden ver En la parte de abajo La La bañera Pañales Cosas Sabón para lavar ropa De bebé Esta es la lámpara Ahí está una pequeña canasta Para poner su ropa sucia Cuando ya tenga Y esta es la cuna Esta es la cuna La cual Ya está lista Nada más para que ella Venga El modo El modo Que tengo O sea La cosita que da vueltas De hecho no combina Pero La compré Antes De saber Que color iba A A decorar El cuarto de la niña Entonces Me quedé con ese ¿Quién se va a dar cuenta? Nada más Yo Porque ella ni siquiera Se va a dar cuenta ¿Verdad? Pero Pero ahí se la puse Como pueden ver Su nombre también está En la parte de arriba También se lo diseñé yo Compré la madera Las letras Las letras de madera Las Forma de corazones de madera Los listones Y Le hice las letras Pueden ver La La decoración De la cuna Que son como Maripositas Y Pueden ver La cuna El El Quilt Que se le llama Que es Su sabanita Y aquí tengo Muchas 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 Pero muchas Sabanitas Y Toallas Y blankets Receiving blankets Para Abigail Ahí está la cuna Esto lo voy a poner Donde estaba Bueno Esta es más que nada La habitación de ella Una está lista Claro que no la va a usar Hasta que tenga más Un tiempito más adelante Aquí tengo mi cama Por cierto Que la tuve que bajar Porque está como De un metro de alta Me hacen falta Las cortinas Y En la parte de aquí Tengo su Moisés En el cual va a dormir Con nosotros En nuestra recámara Mientras Que está un poquito Más grande Para poder usar Su propia recámara Y se la tenemos Liza también Y tiene Un pequeño Bouncer Que hace Como vibraciones Con música Y todo Para entretenerla Y otras cositas más Que les iré enseñando Poco a poco Esto es todo Casi Para Lo que es la habitación De Abby Tengo un desastre Aquí todavía Pero espero tenerla lista Para cuando ella Para cuando ella Este lista De venir a dormir A su habitación Como pueden ver Aquí tenemos Jabones Crema Toallitas Todo lo que se necesita Para una bebé Recién nacida Creo que es todo Muchas gracias Por ver este video Les hubiera gustado Que ya tenía La lista Para mostrársela Pero pues Dado que el tiempo Ya está pasando No nos queda Mucho tiempo Así que mejor Se las muestro de una vez Y ya que las tenga listas Se las vuelvo a mostrar Ok Gracias por sintonizarme Por haber visto este video Espero que les haya gustado De nuestras opiniones Que Dios me les bendiga Y que tengan Muy bonito Día